La electricidad, tal como es usada en el proceso de recubrimiento electrolítico, es una magnitud dinámica. Es decir, una magnitud de velocidad de flujo. Siendo para este caso el flujo, la corriente o número de cargas eléctricas por segundo que atraviesan una superficie. Los procesos galvanotécnicos se han modelado matemáticamente a partir de ciertas leyes y conceptos físico-químicos y formulaciones que por medio de la aplicación de su ingeniería, permiten determinar una conformación o setup de proceso para cada necesidad específica de material base, sustrato, material a depositar, química de la solución electrolítica, sales iónicas, más catalizadores, temperatura de proceso, tamaño del tanque y desde luego parámetros eléctricos del conjunto. Esa conformación o setup de proceso, calculada en base a la ingeniería galvanotécnica, establece, entre muchas cosas, la forma como se deben sumergir las piezas en la solución, por cables, racks o barriles, y especialmente a qué voltaje corriente y durante cuánto tiempo se debe hacer pasar esa corriente eléctrica a través de las piezas. En video artículos posteriores, profundizaremos más acerca de esto. Por lo pronto, recordar esto recién dicho, durante cuánto tiempo hacer pasar esa corriente eléctrica. Este aspecto del tiempo es importante ya que el grosor del depósito, y por tanto otras características del mismo, dependerán de manera proporcional de los segundos o minutos que una corriente se haga pasar a través de la superficie de la pieza. Otros aspectos también son la definición de las fases previas del proceso conocidas como pretratamiento, decapado, desengrasado, limpieza, así como las fases posteriores al proceso en sí también llamadas post-tratamiento. En este video artículo, nos centraremos por lo pronto en la parte eléctrica. Un concepto que es clave a la hora de caracterizar y modelar un proceso particular es el de densidad de corriente, medido por lo regular en amperes por decímetro cuadrado o en general en amperes por unidad de área superficial. Pero antes de eso, definiremos primeramente qué son los amperes, los voltios, los ohmios y los watts. Amperes. Un ampere es la cantidad de cargas eléctricas, medidas en coulomb, que atraviesan una superficie en un segundo, por tanto un coulomb es igual a un amperes segundo. Entonces la densidad de corriente, amperes por decímetro cuadrado, es la cantidad de cargas eléctricas que atraviesan cada decímetro cuadrado de superficie en una pieza a galvanizar, durante un segundo, en promedio. Desde luego, al decir promedio aquí, entran en juego muchos factores de diseño que determinan si esa cantidad de cargas eléctricas es o no uniforme sobre la totalidad de la superficie de la pieza, ya que, como hemos visto, la forma de ésta puede influir en que en ciertas zonas específicas esta cantidad de corriente disminuya mientras que en otras aumente. Como comentamos párrafos atrás, en la práctica del galvanizado, entra en juego un concepto llamado diseño parametalizado, en inglés design for planning, o DFT. El objetivo del diseño parametalizado por tanto será hacer lo más uniforme posible la densidad de corriente durante el proceso de galvanoplastia o recubrimiento de las piezas para garantizar un depósito uniforme. Sin embargo ese sería tema para otra serie de videoartículos en el futuro. Por lo pronto continuamos con el tema. La forma de provocar una corriente eléctrica entre dos puntos, es someter esos dos puntos a una diferencia de potencial energética. Un ejemplo de una corriente eléctrica repentina provocada por una diferencia de potencial producido naturalmente es un relámpago atmosférico, en donde la diferencia de potencial entre la parte alta de la ionósfera y la corteza terrestre induce una descarga eléctrica que se ve como un arco eléctrico repentino de millones de amperes. La diferencia de potencial, es lo que se conoce coloquialmente como voltaje y se mide en voltios. Esa diferencia de potencial, en conjunto con la corriente circulante que se provoca entre esos dos puntos produce un efecto energético real que es medido como potencia eléctrica, medida en watts, y que es el resultado del producto de ambos parámetros. Entonces potencia eléctrica, medida en watts o vatios, es igual a la diferencia de potencial medida en voltios, multiplicada por la corriente circulante producida por la diferencia de potencial, medida en amperes. Recordar esta fórmula porque será importante a partir de este momento y en los siguientes videos de esta serie para los temas futuros. Y ya por último, la energía consumida durante el proceso de circulación de corriente, movimiento de cargas, usando voltaje, será el producto de la potencia, watts, por unidad de tiempo, segundos, y se mide en joules, siendo un joule igual a un watt segundo, y más cotidianamente medido en vatora o kilovatora, usando las conversiones correspondientes, que es la forma como la compañía de luz mide y factura la energía consumida. Esta energía por lo regular se disipa como luz y calor, como en la bombilla incandescente o foco, o bien se utiliza para formar enlaces electroquímicos como en la celda electrolítica que forma el recubrimiento de metal sobre una pieza. En el próximo videoartículo de esta serie, trataremos el tema de la resistencia eléctrica y la ley de Ohm. Por lo pronto sería todo por hoy. Lo invitamos a visitar nuestro blog de artículos y nuestro sitio cuyos links estarán en la sección de comentarios. Hasta la próxima.